Este jueves hemos conocido la imputación de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra por parte del Tribunal Superior de Justicia de Valencia por un posible delito tan repugnante y tan grave como encubrir los abusos sexuales que cometió su entonces marido a una menor tutelada de 14 años. Es importante lo primero destacar que cuando se cometieron esos abusos sexuales por los cuales ya hay una sentencia era todavía el marido de Mónica Oltra con lo cual sería incorrecto hablar del ex marido porque cuando se cometieron dichos delitos pues como digo seguía siendo el marido. Lo segundo que sería importante destacar es que el Tribunal Superior de Justicia digamos que imputa un poquito solamente a Mónica Oltra en su resolución de 12 páginas en la cual pues lo que hace es recopilar las actuaciones hasta ahora apenas dedica pues dos o tres párrafos finales en los cuales pues entra en el fondo de la cuestión y habla de unos indicios plurales que se tienen que acreditar es decir el 3SJ de Valencia demuestra un tanto tibio utiliza palabras pues muy suavecitas parece que imputa a Mónica Oltra solo un poquito no para que para que no se enfade mucho y bueno habrá que ver el recorrido de esta causa obviamente todo pasará primero por la propia declaración en calidad de investigada o de imputada de Mónica Oltra recordamos que en los últimos meses pues Mónica Oltra ha mantenido distintas versiones contradictorias sobre su papel. Hay que destacar que a Mónica Oltra se le acusa pues haber intentado encubrir los abusos sexuales de su marido a esa menor tutelada de 14 años y para ello pues encargar un expediente para judicial cuyo objetivo era por un lado como digo proteger a su marido y en segundo lado en segundo lugar pues desacreditar el testimonio de la víctima no todo ello por supuesto también con el objetivo principal de que no se manchase su carrera política unos hechos muy graves en Libertad Digital pues ya publicamos varias de las declaraciones de la investigación en las cuales el juez de instrucción Vicente Ríos pues mostraba su gran enfado cuando interrogaba algunas de las imputadas de la consejería de igualdad de Mónica Oltra y bueno por recordar una pues simplemente la declaración de la psicóloga que tenía que que tenía el encargo de evaluar si la menor tutelada había sufrido esos abusos y bueno la psicóloga en ningún momento pues le llegó a preguntar directamente a la menor por dichos abusos y entonces dijo que no podía elaborar un informe al respecto este hecho pues la verdad es que esta causa ha sido muy polémica muy escandalosa se inició gracias a la querella que presentó la asociación gobierna te inicialmente fue una querella que se presentó ante el TSJ de Valencia el año pasado contra la propia Mónica Oltra y lo que dijeron en el TSJ entonces era que primero se tenía que investigar la causa en los juzgados de instrucción y que si luego se encontraban indicios contra la propia Oltra pues que ya el juez tendría que elevar una exposición razonada al TSJ de Valencia y el TSJ pues actuaría en consecuencia es lo que ha sucedido el juez Vicente Ríos ha realizado la instrucción ha encontrado claros indicios a esto se une pues el informe de la fiscalía un informe demoledor el cual deja muy mal a Mónica Oltra y le acusa pues de haberse pues se congraciado con varios funcionarios de su consejería con el objetivo de encubrir dichos abusos ante esto pues destacamos pues la tibieza del auto del TSJ de Valencia en el cual como digo imputa a Mónica Oltra pero solo un poquito de hecho de hecho Gracias.